Mamá de Johnny Rivera sufrió delicado accidente. Tiene múltiples fracturas. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. El cantante pereirano Johnny Rivera es uno de los más queridos del género popular en Colombia, por lo que cada detalle de su vida privada despierta un gran interés en sus millones de seguidores. Mismos que quedaron totalmente atónitos al enterarse del delicado accidente que sufrió la madre del intérprete de Acapulco, ¿qué le pasó? Acá le contamos. No cabe duda que la vida de un artista representa un sube y baja de emociones, al tener que lidiar con sus compromisos laborales y de paso guardar tiempo para dedicarle tiempo a sus familias, lo que de por medio implica pegar carrerones ante cualquier dificultad. Muestra de esto fue la anticipada llegada a su casa, luego de su gira por Canadá, junto a su novia Jenny López. La razón de sus angustias, el hecho de que su señora madre María Mabel Valencia, a quien recientemente le celebró su cumpleaños, sufrió una aparatosa caída que le generó fracturas, moretones y raspones. Este hecho fue dado a conocer por el risaraldense mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula 3,4 millones de seguidores. Estoy medio perdido de las redes y más, achantado, porque mi mamá se cayó y se fracturó las dos manos. Puso las dos manos para protegerse y se le fracturaron las dos manitos, ¡qué pecado! Estoy muy triste con el tema, expresó Rivera en sus historias. Adicionalmente, el padre del reguetonero Andy Rivera, manifestó que también está padeciendo de unas dolencias en su cuerpo, luego de que sufriera un desgarre muscular, mientras jugaba un partido de fútbol. Esta situación le ha generado una cojera en su pierna, la cual dio en aviso, antes de que los asistentes a sus próximos conciertos se alarmen al verlo así. En este tercer fin de semana de abril tendrá concierto en el municipio de Carmen de Apicala, Tolima, y en Cali, y Florida, en el Valle del Cauca. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.